Bueno, efectivamente, así como están viendo las imágenes, se centralizó un incendio en un lavadero y bueno, gracias a que pudimos acudir rápido y extinguirlo rápidamente. ¿Cuántos bomberos estuvieron participando en este incendio? Bueno, fueron dos dotaciones. Primero se llegó a la unidad móvil 17 como primera dotación. Luego se movilizó el móvil 19 con tres bravos más. Y tuvimos que traer un móvil liviano con la movilización del equipo autónomo, del compresor para la red cara del equipo autónomo. Bueno, ¿cómo fue la situación al llegar al domicilio? Bueno, yo básicamente llegué en la segunda instancia. Ya estaba controlado por la primera dotación. Por lo que se llega, aparentemente, ha comenzado en un lavadero, en lo cual se pudo controlar en primera instancia. Y después se hicieron tareas, lo que es ventilación, para evitar próxima propagación a lo que es el comercio que tenía en las linderas. También colisionaba con una casa en la cual no hubo peligro de propagación. Bueno, decir que a esta hora está todo controlado. ¿El trabajo de ustedes estaría terminado? Sí, efectivamente ya estaría controlado. Únicamente queda hacer ventilación por parte de los propietarios, pero sin ningún riesgo ya. ¿Cuál habría sido el origen de este incendio? Y eso se estaría viendo. Eso ya es material de investigación, tanto por parte de policía. Pero, ¿se podría estar hablando de un cortocircuito en el sector del lavadero? Puede ser eso. Eso todavía no podemos verificarlo bien y dar bien de qué fue la causa del incendio.